Sigue guayándome, que eso me enciende Un perreíto contra la pared como dos delincuentes Me sube la nota cuando te vas hasta abajo Tú estás bien rico, estoy conmigo, quiero relajo Enséñame esa curva, voy a coger el atajo Te retúbal bajo, mami, yo quiero ver Cómo mueve el bumper, bumper, bumper Que nadie le ronque En la cama es una jumper, jumper, jumper En el perreo la baby no tiene counter Cómo mueve el bumper, bumper, bumper Que nadie le ronque, ronque En la cama es una jumper, jumper, jumper En el perreo la baby no tiene counter Lo que tú me transmites no lo he visto en Twitch Todo el mundo caliente, flow Miami Beach Yo quiero que me enseñe, se nota que es una tic Siempre reza con dos, como el huracán Witch Te dije, quítatelo todo, mami Me doy la gorra, me dijo, graba un video, papi Es una calora Una mente madura pero un cuerpo de cachorra En la calle es una leona y en mi cama es una Me gusta coger en alta, no fuimos al perreo Tengo lo que le hace falta Te deja robar si yo soy el que la salta Baby, si el party empieza en magna puede que acabemos en Marta Cómo mueve el bumper, bumper, bumper Que nadie le ronque, ronque La cama es una jumper, jumper, jumper En el perreo la baby no tiene counter Cómo mueve el bumper, bumper, bumper Que nadie le ronque, ronque En la cama es una jumper, jumper, jumper En el perreo la baby no tiene counter Ella agarra duro el battle como Harley Quinn Con bandit supreme, soy su king, soy su prim Y si me pidenmelo, más me lo le doy Estoy ready para robármela hoy Ellos van detrás de ti, pero tú ya no estás free Ese culo es quality, en reserva para mí Ni en ventana ni en rating, tú eres una bendi Demasiado bien se viene rápido a los racing Y que no, falta el objetivo cuando empezamos la acción Ven pa' que abellaca que la noche ya cayó Que noto con ganas de bailar un reggaeton Porque a mí me gustó Cómo mueve el bumper, bumper, bumper Que nadie le ronque, ronque En la cama es una jumper, jumper, jumper En el perreo la baby no tiene counter Cómo mueve el bumper, bumper, bumper Que nadie le ronque, ronque En la cama es una jumper, jumper, jumper En el perreo la baby no tiene counter